Las misteriosas maletas de la esposa del fiscal Barbosa Revista Cambio reveló que Walfa Telles, la esposa de Francisco Barbosa, sacó cinco maletas que estaban en una sede de la Fiscalía. Aunque existe un informe interno al respecto, el fiscal y su esposa se negaron a responder preguntas sobre el tema. La esposa del fiscal general no es una funcionaria pública y por lo tanto no tendría por qué acceder a estas instalaciones, menos aún a esas horas de la noche. Más extraño resulta que ingresó a salas que se encuentran confinadas con sellos de seguridad y que se fue del lugar con tres maletas, dos portavestidos y dos máscaras venecianas. Si son elementos en custodia de la Fiscalía, no tendría por qué llevárselos la cónyuge del fiscal general. Si las cosas son propiedad de la familia Barbosa Telles, no habría razón por la que estuvieran almacenadas en una instalación oficial que no es siquiera el despacho del jefe del ente acusador. Los contribuyentes no tendrían por qué pagar el cuarto de San Alejo del fiscal en un piso cuyo arrendamiento le cuesta a la nación casi 4 mil millones de pesos por cuatro años.